En este nuevo video de la corona de Lekwak, estaremos hablando de un pataquí de Olokun, también un esbo con el mismo para la prosperidad, amor, estabilidad y desenvolvimiento. Presten mucha atención, no olviden suscribirse y regalarme un like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yorua. El pataquí se titula, la corona de Olokun. Hubo un tiempo en que nadie entendía las sublimes palabras de Orula, pues no eran aplicables al mundo terrenal, donde cada cual vive como mejor le parece. Orula vivía triste y apenado, casi no se relacionaba con nadie, por lo que iba al mar y se ponía a contar sus penas a las ballenas, y sus lágrimas caían sobre el mar. Orula preguntaba a las ballenas cómo podría ser posible que tratando de hacer el bien, nadie le entendiera. Las ballenas lo consolaban, diciéndole que la humanidad era impura y mezquina. El ojo de Olok Dumare, que todo lo ve, habló a las ballenas para que concedieran a Orula lo que éste pidiera. Y Orula pidió tres cosas, sabiduría, salud y amor. Las ballenas partieron y Orula quedó esperando a los tres deseos imposibles. Al cabo de algún tiempo, regresaron las ballenas y le dijeron, Vida tienes, luz tendrás, pero aquí tienes tu amor. Saliendo del agua, una mujer bellísima. Orula se enamoró de ella, pero tan pronto fue a abrazarla, se dio cuenta que era una sirena. Aún así, ese amor dio frutos. Dos hijos, los cuales eran anfibios y podían vivir tanto en la tierra como en el mar. Orula, desatendido de su relación con Hechu, un día de nostalgia lo hizo llegar a una taberna y ponerse a beber donde bebió de más y reveló su secreto con la sirena, pues le extrañaba mucho. Los araíes, que son los enemigos, fueron a ver al rey y el cual codiciaba la corona de los mares y con la calumnia que Orula había dicho, podría tenerla. El rey lo mandó a buscar y le exigió la corona de Olokun. Como Orula no aceptaba, lo tiraron de un acantilado. Al caer, se puso enfurecido el mar. Las ballenas fueron y una de ellas lo metió dentro de su boca para que no se ahogara y lo llevó ante Olokun. El rey regresó al palacio y decía a todos que se había liberado de un mentiroso al cual no tendría que soportar más. Tan pronto Orula llegó al reino de Olokun, este le dio el yabo al lerí, es decir, pargo a la cabeza y le reveló toda su sabiduría de Ifá, pero no lo quería dejarle rezar, pues Olokun entendía que la humanidad no merecía la salvación de Ifá. Los hijos de Orula fueron a ver a Olokun y le explicaron los planes de Olodumare con la humanidad y el papel redentor de Orula, pero Olokun no entendía. Uno de los hijos ofreció quedarse de rehén por su padre en el palacio de Olokun. Olokun permitió salir a Orula, pero antes le dio el secreto del eyabo, es decir, del pargo y la corona de los mares para que fuera invencible en la tierra. Las ballenas lo regresaron a la costa y cuando el rey escuchó la noticia no lo creía y fue a verlo personalmente comprobando que en realidad Orula tenía la corona de los mares. El rey quedó deslumbrado con el lujo y belleza de la corona, por lo que se la arrebató Orula y se la puso. En ese instante todo se oscureció y quedó ciego. Todo su cuerpo se transformó en escamas, llegando a ser un eyahabo, es decir, un pargo, en cual Orula sirvió a su lezdad, quedando como rey. Pero Orula se preguntaba, ¿para qué quiero yo dos coronas? Consiguió la de Olokun y fue al mar. Llamó a las ballenas y después de agradecerles, les envió a Olokun su alde. El pueblo al ver que Orula era invencible, comenzó a entender su doctrina de amor y salvación. Este pataquín nos explica la importancia que tienen los consejos de Orula entre nosotros para poder llegar lejos en nuestros planes de vida. También la lealtad y agradecimiento que tuvo Orula con Olokun y las ballenas. A continuación, obra con Olokun para la prosperidad, amor, felicidad, desenvolvimiento, estabilidad y todas las cosas buenas. Pondremos Olokun en un rincón de la casa. Delante de él vamos a colocar una cesta y dentro de la cesta vamos a poner una tela azul, por lo menos de un metro. A los lados vamos a prender dos velas que se prenderán diarios y con los siguientes materiales nos vamos a ir limpiando y dejándolo caer en la cesta. Nos limpiaremos con nueve frutas diferentes, con nueve pelotitas de golfio, con nueve monedas y un coco, en el mismo orden mencionado. Después de limpiarnos, le vamos a echar por encima a todas estas cosas un poquito de melaza o melao y le vamos a pedir a Olokun que nos dé la prosperidad, la salud, la estabilidad y todas las cosas buenas. Luego lo dejamos nueve días y lo botamos al mar. Recuerden que solo la limpieza es el primer día. Los demás días es solamente para prender las velas y pedir. Al noveno día envolvemos la tela con todo lo que tiene adentro, haciéndoles nueve nudos. Al regresar del mar, le vamos a poner delante un vaso con agua de mar y se la dejamos por tres días. Luego esa agua se botará en la puerta de la casa. Olokun me los bendiga. Espero les haya gustado este nuevo video de la corona del lenguaje. Oni Mireo. ¡Gracias! 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 Gracias.